Hola a todos, como para que estamos en un nuevo vídeo de Roblox, con lo caso Hola Y chicos ya sabéis, antes que nada, reventad a tope el botón de like Ayudadnos compartiendo, activando la campanita si no la tenéis Porque Youtube va muy mal Y estamos hoy aquí en The At Run con alguien más que pone aquí Hola Cristal También hay que dar una cosa, que comprueben que el like se queda Porque muchas veces, ahora mismo como va a Youtube Le dais a like, no se queda Y si actualizáis la página o volvéis a entrar al vídeo Probablemente, sale como que no la habéis dado cuando sí que la habéis dado Entonces, bueno, si queréis dejar realmente vuestro like Y hacer un par o tres de intentos, vale A ver si así se queda el like bien, vale Sí, hay que comprobarlo ya todo, porque esto no puede ser Uy, Beléncita, un saludito, mírala ahí ella con su camiseta Qué mona que va Uy, 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 uy Bueno, sí, hombre, uy Ha explotado, casi llega, pero ha explotado Ha tocado, ha tocado aquí la tierra, eh Sí, pero Bien, 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 bien Perfecto No creo que me lleve el diamante, pero bueno No, me lo he llevado, yo creo Porque este hombre se ha echado para arriba Uy, casi no me la tiene No te quedas al borde, que te quedas muy al borde Y luego viene alguien que empuja, no sé cómo, pero empuja Ya, ya, pero es que también quiero ser de las primeras Para no quedarme atrás, ¿sabes? Es el problema Entonces para eso aprovecha el salto como yo he hecho, ¿sabes? De saltar rápido Y... yupi ¿Aquí? ¡No! ¡Te he visto! ¿Por qué? Vale, hola Parte inferior del mapa Es todo cielo Es verdad, cuando muere pasa el cielo Confirmado ¿Por qué te has ido? Yo te quería Aquí conmigo Bueno, pues cae conmigo ¡Velencita huye! ¡No! Pues nada, voy contigo Vale, ve lo que te digo Mira, me voy a poner aquí que hay más espacio, ¿vale? Aquí en la valla Así ¿Aquí? Así la gente que se quiera poner al lado nuestro Sacar una foto del juego o del propio vídeo Pues tiene más probabilidad de sacársela bien Aunque están ahí empujando y apelotonando todos Si no se ven bien No hace falta que os apretéis tanto Coolboy, un saludito Chris Will, un saludito También para Kata Kawaii Sí, un saludito Un saludito Y un saludrutro Y un saludatro Y para Lucía Cristalera también Me hace un montón de ilusión, digamos Cuando la gente se pone algo de cristalera O cristalito Aunque es con Y Pero bueno Porque dudo que te vayas a poner a limpiar cristales No sé Intuición femenina, llámala Intuición femenina Por así decirlo, ¿vale? Oye, pues la persona esta se los ha cargado A todos La gente En verdad la gente que esté aquí en teatro Y que de repente nos vean aquí Todos seguidos Y que tengan la camiseta Y que no sé qué Se tienen que quedar flipando, ¿verdad? Me da la sensación La gente que está jugando y vea todo esto, ¿no? Sí, sí, sí Sí, es del rollo, ostras Que hacen ahí todo esto ¡Hala, mira el peinado de esta chica! Es quien ha entrado, ¿sabes? O de este chico No he visto el nombre, la verdad Pero como la cara era de chica Pues yo he dicho chica La gente ya conoce el mundo de YouTube Ya sabes qué tal Entonces a lo mejor se imaginan Ha entrado alguien conocido Ha entrado Todo el mundo le sigue Y tiene la camiseta de sus caras Sí, es lo que Aunque dirán ¿Quién son? Porque a lo mejor no saben Que ni tú ni yo somos youtubers Ni nada Porque dirán Vale, son otra gente Que van como ellos, ¿sabes? Vamos No, 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 no voy Era broma todo, ¿vale? ¡Hay una valiente! ¡Ay! La valiente... ¡Sí! ¡Corre valiente! No La valentía... La valentía no le ha durado demasiado Pobrecitas las dos Se han ido al más allá Porque claro Pero no se fueron para siempre Se fueron hasta la siguiente partida Exactamente Pero se fueron al más allá Porque yo estoy en el más acá Y si yo estoy en el más acá ¡Y tú estás en el más allá de allá! ¡Hala! Tú estás en el fondo del universo Que te he visto ahí al... No estoy en el fondo del universo Al fondo del mapa que veo yo Estoy aquí, persona humana Ay, a mí no me llames así, ¿eh? Persona humana ¡Ah, vale! Estoy aquí, extraterrestre Gracias, gracias Jeje ¡Muito grache! ¡No! ¡Hoye! ¡Ay! Pero me llevo el diamante ¡Pobrecito! ¿Por qué? Tiene que ser la vida tan cruel Bueno, este diamante Hola ¿Para algo? ¿Para mí? Oye que... No te lo puedo pasar No te lo puedo ceder Yo te he regalado diamantes, ¿eh? ¡No digo más! A ver Vamos a investigar la zona, vale La persona está ahí Ay, un otro día me quedé flipando Cómo pasé aquella trampa Que no era esta ¡Era parecida! Ay, pensaba que no sé por qué En serio Cata, ¿qué te ha pasado? Si estabas justo en el que se había quedado de pie Porque ha saltado A lo mejor ha tenido lag o algo Le ha dado lag y por eso ha saltado Pero ha sido un poco extraño todo ¡Uy! Casi ¡Uy! Casi ¡Ay! ¡Bien! Chaval He pasado ¡Ay, no, 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 no! Esto sí que no me atrevo ¿Alguien se atreve a pasar por la pentilera? ¿Es esta? Ah, gracias, gracias, gracias por activarlas Muy amable ¡Tú! Seas quien seas No me pases esa botella Que luego me... No, no, no Yo voy detrás Que luego me acaba tirando Que ya me ha pasado más de una vez Que la persona que tiene O una bola de nieve O una garrafa de estas Como se llamen Eh... Al final Me la tira encima Y muero yo Y no me da la gana Básicamente Correcto ¡Ay! ¿Quién se atreve? ¡Ay! ¿Quién se atreve? ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiere ser yo? ¿Quiere ser yo? ¿Quiere ser yo? ¿Quiere ser yo? ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Venga! ¡Se valiente! Si, 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 si No, 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 no Tírala, tírala Gracias, me ha salvado la vida Esta persona me ha salvado la vida Vamos, vamos, vamos Persona, me ha salvado la vida Pero que sepas que yo voy a por todas, eh No te voy a dejar ganar porque me haya salvado la vida Vamos Vamos, no está aquí Eh, oh, y la ha encontrado Bueno, bueno Ha hecho una muy buena partida Aparte de que me ha ayudado, ha sido buena persona Se ha cargado a la killer O sea, me ha gustado, me ha gustado esta partida, ha sido intensa, eh Hombre, ha estado bien Me ha gustado mucho Ah, sí Y si cojo unos polvitos mágicos De la hadita también ¿Ganas tú? Hola Dime Te he dicho que si cojo unos polvitos de la hadita También ganas tú Pero a ver, yo no quiero nada de tu hadita, o sea, ignoro a tu hadita ¿Te has dado cuenta? No, digo que si yo cojo polvos Que si ganas tú, ganaría yo Mmm Itzamuel, un saludito A Ashley, un saludito Es que yo ya no llevo team Así que Y al Gessir también un saludito Es que Lo de la hadita y yo Ya no es un team ¿Sabes qué pasa? Que sí, que sigue siendo el team hadita Pero es que Ya es una amistad forever and ever ¿Sabes lo que te quiero decir? Nah, nah, nah El trabajo por un lado La amistad por otro El trabajo por un lado Sí Su trabajo es proporcionarnos suerte Ya está Luego no hay amistad Es decir, era su trabajo, punto No, alguien me ha empujado Me está empujando todo el mundo Y veo mucha gente en esta partida Muchísima ¿Seguro que te está empujando la gente? Bueno, es uno que empuja Porque te has acercado demasiado a mí Y algo me ha empujado Oh Cuatro gusanos ¿Y te has matado alguno? Ninguno Uf, menos mal Vamos, vamos, vámonos Hola, hola Hola, hola Estaba Sí Nos empujamos entre nosotros Esa chica si hubiese seguido para adelante No le hubiese pasado nada Pero ha ido hacia detrás Ha girado Sí Cuidado que nos empujaremos Uf Uf Ay, ay Uf Vale, vale, vale Un milagro Ay, que me empujas Vale, vale No Eso no ha sido yo Es que no No, no, nada Estaba saltando para irme para atrás Bueno, da igual No pasa nada He caído Uf Uf, uf Me he librado Voy a coger la moneda Ya que estoy Vamos a cogerla Perfecto Vamos, vamos Compañeros Alta moneda O sea, moneda Ya no sé lo que digo Vale Vamos Perfecto, chaval Y aquí tengo que tener mucho cuidado Porque No Bien Y estoy yo sola Bueno, no sé Hay una chica en mí al fondo Vamos, exploten, exploten, exploten Exploten, exploten Que quiero ser yo la que gane Ha visto, me ha dado toda la suerte Y Ay, casi, eh Y creo que la edita también Porque la he mencionado por lo menos Se me ha acordado de ella Y ha dicho Pues bueno, para ti Vamos, vamos, vamos Chupipom Me la ha cargado He ganado después de tanto tiempo Por fin Sí Eso quiere decir que la gente hoy Sí que me ha dado un montón de likes O cómo va la cosa No lo sé Pues A lo mejor es la edita Pues a lo mejor Es que a ver ¿Sabes qué pasa? Quiero aquí un huequito en medio Básicamente para que os veáis Todo, ¿sabes? No es que quiera ser el centro del mundo Es que si me pongo en medio Os veis tanto por un lado Como por otro Si me pongo en un lado Solo se ven los de ese lado Pero la gente no me deja ponerme Bien Pues nada Oye, me quedo aquí Y los que se veáis Os veáis ¿Qué quieres que te diga? Así ¿Habéis visto qué foto más bonita? Y yo aquí delante Con todo Con todo el mundo Estamos aquí todos juntitos, eh Sí Me ha tenido que poner delante Porque este chico no me dejaba Ponerme aquí Pero bueno No pasa nada Venga Otra 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 Chris dice que el ocaso es Goku Y él es Vegeta Entonces no os llevaréis muy bien, ¿no? Pues siempre tienen algún problemilla Y ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no salse el de abajo! ¡Que me va a buguear fuera del mapa! ¡Ostras! ¿Habéis visto eso? Vale Cojo yo la moneda Porque al fin y al cabo Quiero hacerme rica Yo de moneda ¿Sabes? Se ha cargado uno Y eso es que lo ha hecho tarde Mira, te está dejando pasar Como que no quiero la cosa Ya no, ya no, ya no ¡No, no, no! Aquí me empuja Aquí me empuja Cuidadín, cuidadín Que por aquí hay un empujoncín ¡Uy! Casi, eh Vale Ya estoy contigo Perfecto Y la chica ¡Eh! No, no, no Que está ahí, que está ahí Vale Ahora puedo pasar Yo siempre voy por aquí Para coger mi monedita Porque así me puedo Comprar más cosillas Que por cierto Me gustaría Que por los comentarios En data No hay algún objeto Que os guste Que me lo digáis Las cajas son imposibles De pasar, tío Estaba pasando yo Solo para adelante Y nada Ya te he visto Pasar solo para adelante De hecho Las cajas Hay que estar muy concentrado Para las cajas ¿Vale? A ver Y más que concentrado Lo que hay que estar Es que Vale Le ha dado Le ha dado Que ya le haya dado Es lo importante Porque si no Mira Por aquí Por aquí Y paso Estoy en media Por aquí ¡No! ¿Qué ha sido eso? Algo te ha pasado O sea ¿Por qué ha salido volando? La caja A ver No estoy segura Pero ¿La caja me ha dado? Eh Yo no puedo estar en media A mí sí que me ha dado Es decir Me la he comido Ha sido error mío totalmente Pues yo no lo sé Hola Antes estaba por abajo Ahora estoy por arriba Pero es que no lo entiendo O sea Yo me quiero poner en medio Nadie me deja ponerme en medio Pero luego Todo el mundo Viene a donde estoy yo Así ¿Veis? Así un poquito Me gustaría estar más con el centro Pero bueno Así más o menos La línea se ve de todos juntitos Estoy mirando A ver si algún nombre No me suena que haya dicho Pero Creo que los he saludado a todos De amarilla De amarilla De amarilla acabo de verlo Un saludito de amarilla No sabía que habías entrado Y ha entrado con la cabeza Uy Mira Alguien de rabo largo La ha tocado Hola Hola No 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 Ya no la va a jugar Chicos No Que nos la juega Vale Me he quedado aquí Me he quedado aquí Bien 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 Uy No No me lo creo Hola Barrida media partida Ostras Y nunca mejor Te queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 u 8 Te queda ¿Cuánta gente caben de arran? Pues cuidado No tiro más Mira 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 Que tiro otra media partida Ay la leche No Pensaba que estabas atrás Distraído Y maldado Quedan 4 Solo Ostras Que la chica me queda aquí A lo mejor le doy ahora Y también la barro Jaja En serio Pero chicos No saltéis Están a lo loco ¿Por qué no me dejáis ponerme Y luego os ponéis vosotros? Otra de los Madre mía Que me he tirado toda la partida No voy empezando Por cierto Como dije el otro día Vale Si me ponéis la fotito Que os hagáis Otro menos En este momento Por ejemplo Ahora ponéis la foto Si la ponéis después De que yo suba el vídeo Os doy el corazoncito En Twitter Si la ponéis antes No os lo doy Porque si no Spoilería Vídeo del día siguiente Vale Así que si queréis Llevaros el like El corazoncito El me gusta Pues no la pongáis todavía ¿Vale? La foto Ya lo dije en el vídeo anterior De The Ardán Os lo vuelvo a decir hoy Para que los que no lo escuchasteis El otro día Lo escuchéis hoy Eh... Uff A ese no Por poco ¿Eh? Míralo Míralo Es que lo caso va Trampa de adelante Trampa de atrás Trampa de adelante Trampa de atrás Estás jugando Que no veas Bueno ahora viene el tema De que aquí Hola Le da mal Le da muy mal Y si no se atasca Y se atasca más Le has dado bastante mal ¿A dónde va? Ay ese no sabía Ni para dónde era su casa Madre mía Que mal La trampa esa Que se atasca ahí Si pero debería estar Exposando un poquito más Bueno El tronco también es peligroso Me queda solo uno O sea lo he hecho todo perfecto Y quedándome solo uno Estoy liando mucho Tú tranquilo Masaje Es decir masaje mental Suena un poco extraño Pero Tú imagínate que te estoy Masajeando ahí los hombros En plan de tranquilo Ay 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 te ha gustado Te ha gustado Ay troncazo Que te pego ¿No? No Porque viene manotazo Que te pego Ay la mano Ay la mano Chon 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 Se está poniendo nervioso Lo estás haciendo bien Estás manteniendo la calma Yo ya lo hubiese dado 500 veces mal Vale 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 Ay 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 que tronca Que sube No muy tarde Hola chaval Pero tú te harías Tras el tronco Claro Es que la has dado muy tarde Has esperado un montón Ese tampoco Ay 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 Que te la está liando Que te la está liando Una sola persona No no Es que es la última trampa Esta o la penúltima No no la penúltima La penúltima Ahí no le des Que sabes que siempre Se quedan en ese hueco Y no le das No No Madre mía Es que las trampas Si funcionan mal Tampoco es mi culpa Es que no están funcionando mal Hombre Que aquel se atas Que la caja ahí no dé Y todo Pero eso siempre pasa Si tú la atas muy pronto Muy tarde Y esta sabes que es muy difícil Como sepa el truco No me explico que la mano llegase Pero no va a llegar Vale pues Hombre Está ahí ahí La mano Pero que haces Hola compañero Hola La mano está ahí Cuidado 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 Se ha caído solo Se ha caído solo Se ha podido la presión Se ha caído solo Mi objetivo era la mano Presionar con la mano Al final lo he conseguido Al final lo has conseguido Y yo Pues voy a dejar El vídeo por aquí Porque ya ha sido bastante Y a lo caso Ha conseguido su cometido Y yo también Porque he ganado una partida Así que por aquí Lo vamos a dejar En el vídeo de hoy Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Con toda esta gente Que me estaba rodeando Liqueame Y déjame un comentario Adiós Adiós